Hay alguien que quiso arruinarle la fiesta a Marley, es un miembro de Aptra, dijo que lo de ayer fue un operativo lavandina de Telefe, estaba muy enojada Alicia Pedrelli, hoy estaba enojada con todo el mundo, destrozó a medio mundo, tenemos la nota con Pedrelli, no lo veían que hagan con Marley, si no, no tuvo participación Martín Fierro, cuál sería el operativo lavandina. Porque estaba sentado en la mesa de Susana, tal vez. Claro, la mesa de Susana, pasó rapidito, dijo Ana, a ver la nota que hizo. Susana. 30 años de Polka, me encanta, generó miles de puestos de trabajo, Adrián es un creativo, es un tipo que está en la televisión, que sabe de televisión, no se puede tomar el tiempo, primero que el tiempo larguísimo, por poco pone en la biografía de él de chiquito, ¿viste? Era un secreto verdadero, es eso. Ya tenés un material ahí. Claro, ya tengo todo el material para hacer un secreto verdadero de Adrián Suárez. Y después, bueno, nada, me parece un poco largo, pero bueno, son las cosas que pasan en la televisión, ¿viste? Pasan esas cosas. ¿Mencionaste recién lo de una especie de operación lavado para Marley? No, yo no decía, sí, sí, lo que quise decir era que de alguna manera Telefe estaba jugándose una gran carta y poner a Marley en una fiesta, me parece que era muy atrevido, aunque yo creo que la justicia tiene la última palabra y nadie, ninguno tenemos derecho a opinar sobre él, nadie, nadie, porque le estamos, si no, estropeando la vida a una persona. Me parece que lo puso muy bien custodiado por Susana Jiménez. Es decir, es un lavado total, si hice algo mal, Susana me protege, pero digo, yo no sé si hizo algo mal. Claro. Lo que digo es... Lo que públicamente se habla. Lo que públicamente se habla y la dureza, ahora me pareció muy valiente de su parte hacer la alfombra, dar notas, salir a hablar, hablo con Ángel muy bien, fue la nota más importante, fue más importante que la de Telefe, la que hizo con Ángel. Bueno, la postura esta de inmediatamente salir a contestar, de presentar sus pruebas, de hacer una cosa... Le da mucha visión de tranquilidad. Claro, de esto que decís, de pasar por la alfombra, cuando yo lo vi, dije, va a pasar capaz para allá... Se arriesgó, se arriesgó muchísimo, pero creo que estaba en el convencimiento de él que no hizo nada. La justicia tendrá la última palabra, no somos quienes para decir nada. Pero además, Telefe, sentando a los lados de Susana Jiménez, era... La estrategia del canal de... Claro, claro, claro. ¿Quién mejor que Susana Jiménez para ser su Ángel de la Guarda? Ahora, el pedido fue de Susana, ¿no? No, no, no tengo idea, pero... A mí me parece que fue Susana que pidió que se sentara... No te olvides que son muy amigos. Sí, sí, por eso digo... Pero ella también asumió una carta jodida. Sí, ¿no? Porque si le... Por esas cosas de la vida, si le diese la espalda a la justicia... Susana está avalándolo. Y a mí me parece que se jugó una gran carta.